Lo demás está perfectamente manejado, que no se preocupen, todo está bajo control. Todo está bajo control. Con estas declaraciones, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, trató de ponerle paños fríos a la demanda que la empresa ACS Solution, encargada del cobro de los pasajes del Metropolitano, presentó contra la Municipalidad de Lima ante la Cámara de Comercio, por las pérdidas económicas que le ha ocasionado este servicio. Otros cuatro concesionarios que operan los buses, Transvía Lima, Perú Masivo, Lima Vías y Lima Bus, estarían en fase de conciliación para no llegar a una similar demanda. No obstante, el regidor Alberto Valenzuela aseguró que los dos primeros consorcios ya han iniciado un proceso de arbitraje. A Villarán de la Puente parece no preocuparle el tema. De los siete concesionarios operadores, hay dos operadores que han hecho una demanda La alcaldesa visitó el asentamiento humano Santa María en San Juan de Lurigancho, donde inauguró siete escaleras. Estas obras fueron realizadas a través de Emape, con una inversión de más de 350 mil soles. Beneficiarán a más de mil pobladores que habitan los cerros de ese distrito. Julio César Chávez, Canalín.